Hola que tal mi gente, en el día de hoy traigo 5 novelas venezolanas que están en Viz Iniciamos con Por Estas Calles, es una historia donde el dinero es más importante que la vida Seguimos con pura sangre del año 1994, un hombre poderoso y con dinero Se enamora de una muchacha humilde y decide convertirla en una mujer refinada Mis tres hermanas Augusto y sus tres hermanas quedan huérfanos de madre y su padre los abandonó Continuamos con Juanda la Virgen, la historia de una joven virgen que sale embarazada luego de una equivocación médica Y ya para finalizar mi gorda bella novela venezolana bastante famosa, también conocida Valentina Una joven muy agradable con un sobrepeso Hasta aquí este video, 5 novelas venezolanas que están en Viz